Estos preparativos que hoy martes se pueden ver en la calle Málaga del arrecifeño barrio de Altavista para encender una hoguera en la noche del domingo previa de San Juan no serán autorizados por el Ayuntamiento de Arrecife, que ha querido mostrar ser inflexible ante los que viertan enseres o escombros en las tradicionales hogueras. Hemos visto que algunas personas han comenzado a organizar sus hogueras y han combinado materiales altamente inflamables, altamente tóxicos, incluso altamente nocivos para la salud que pueden llegar a ser cancerígenos. No vale una hoguera que tenga, por ejemplo, sofás, no es un vertedero, no es una escombrera, solo madera. Pero nuestra policía ya está actuando en algunas hogueras que ya vemos organizadas. Hay algunas hogueras que no van a ser autorizadas, y aquí quiero ser muy claro, porque no cumplen con las ordenanzas ni con las restricciones, incluso con las instrucciones que se dan para la misma. Todavía están a tiempo todos aquellos que quieran ver arder sus hogueras, pues hasta este jueves 20 de junio se pueden presentar las solicitudes en el Ayuntamiento. Eso sí, tienen que cumplir los requisitos, y ojo, a los que no cumplan con las condiciones. Para aquellas hogueras en las cuales tenemos materiales combinados, recomendamos a las personas que quieren promover dicha hoguera, que están a tiempo, que envíen la solicitud de la declaración responsable, y si hay materiales combinados, clasifíquenlos para que su hoguera pueda ser autorizada. Caso contrario, el Ayuntamiento va a ser bastante estricto, porque el que avisa no es traidor, hemos avisado con todas las instrucciones y requerimientos, y si no cumplen, serán retiradas. Incluso, esto ya es una sanción bastante considerable, bastante grande, incluso hay un riesgo no solo civil, sino que podríamos incurrir en un riesgo penal. Destacar que la distancia mínima entre una hoguera y una vivienda debe ser de 20 metros, 50 entre dos hogueras y una distancia de 100 metros de distancia entre una hoguera y un lugar peligroso por utilización de sustancias inflamables, como podría ser una gasolinera.